Con el permiso de Utrera se lo voy a dedicar a una paisana mía que me ha encontrado aquí con una alegría muy grande, Utrera, por donde también el maestro Manuel Curao ha hablado de una persona que yo le tengo mucho cariño a Utrera, para mí un gran artista y una mejor persona como es Antonio Peña Otero Luchara, se lo voy a dedicar a su hija y a él y a toda la familia y para todo Utrera. Gracias. 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 Gracias.